Bueno, aquí está la segunda pareja que uno, una jaula de un metro, metro, sí, un metro aproximadamente. Aquí arriba tengo la pareja de tumbayegua y aquí tengo la pareja que tiene huevito, la jaula más grande. Es de tres divisionales, ahí está compañero, pues. Bueno, mi amigo, buenas tardes, aquí tengo una pareja de tumbayegua, mira cómo han hecho ese nido ahí, estuviera del lado de adentro, ahí está la pareja de tumbayegua que yo tengo aquí. Cuatro huevos, los mismos cuatro, todavía pesa que yo. Mira, la canaria está empollando su huevito, vamos a ver, ahí está la canaria empollando su huevito. Mira, tengo este, anillado, este es el macho, anillado. Tengo este, este yo libero, lo suelto y todo, elegante, este pajarito es elegante. Este lo tengo con una hembra aquí, en la cajita, la hembra está aquí en la cajita esa. Y tengo este, estos tres, mira, estos son los que son criados aquí en la cajita, estos trines. Tengo este bastón aquí, ya se están poniendo hasta pintones. Y este es el fino que yo te decía, este es el fino que yo te decía que cantes en la cajita, aquí lo tengo como casero. Bueno, este es el papá de los demás pájaros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!